hola muy buenas estoy aquí para enseñarles un programita es un pequeño programa el funcionamiento muy básico es como imprimir pantalla del teclado pero en vez de imprimir pantalla es es para hacer recortes de la pantalla o en la pantalla completa se llama mw snap 3 es para capturar pantalla básicamente pero es muy 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 útil tanto para estudiantes como para cualquier la persona que necesite coger una parte de un texto de una fotografía a ver al abrirlo no sale este menú por ejemplo le damos aquí en capturar podemos seleccionar varios formatos si selecciona en selección por ejemplo no sale no sale la equis está y por ejemplo a ver la selección aquí y automáticamente tengo la parte de seleccionado en guardada ahora la guardo le pongo un nombre x nombre y la guarda en el escritor por ejemplo ya tengo aquí la imagen en formato jgp es muy sencillo muy básico y muy útil por ejemplo ahora me meto a internet voy a ir a la wikipedia por ejemplo wikipedia wikipedia por ejemplo y ahora yo sí necesito cualquier dato de campeonato sudamericano de bolet por ejemplo y necesito este cuadrito por ejemplo simplemente es selección captura selección y capturamos lo que nos interesa ya tenemos la imagen recortada perfecta y la podemos guardar en varios formatos de 34 formatos pero jpg está bien y ya boli por ejemplo boli y nada es muy sencillito muy fácil y yo digo capturar pantalla escritorio por más capturado todo el escritorio es como captura de pantalla pero mucho más práctico ocupa muy poco espacio y es muy sencillo bueno y hasta aquí hasta aquí este pequeño tutorial de este pequeño programa muy útil hasta otra